Marihuana, cocaína, botellas de licor y cajones con dinero en efectivo hallaron en esta la vivienda del líder de una organización narco delictiva del suroeste de Guayaquil. Él reclutaba a expendedores, personas de drogos dependientes y que igual les pagaba con dinero y también les pagaba con droga. Entonces les ponía en las esquinas de esta cuadra. Nunca estaban aquí junto a la casa del líder. El operativo se realizó en las calles 39 y Bolivia, donde agentes antinarcóticos accionaron en toda la cuadra. Algunos sujetos que pulan por estas calles incitaron al desorden público en su afán de evitarse lleven a los aprendidos. Hay dos detenidos, el principal líder y un vendedor de él. Se está investigando de dónde traía la droga que era distribuida estratégicamente desde este domicilio. Denuncias al 1-800-DROGA permitieron esta intervención por parte de la policía antinarcóticos. Se ha procedido a hacer la revisión completa de este bien inmueble. Se han encontrado decenas de dosis de marihuana y de cocaína. Tanto el líder de la organización dedicada al microtráfico, como algunos expendedores, fueron puestos a órdenes de las autoridades. Catalina García, 24 horas. Gracias. 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 Gracias.